Este viernes se llevó a cabo en Bogotá una concentración masiva para respaldar al alcalde mayor, Gustavo Petro, quien fue destituido de su cargo e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación. En la protesta que se desarrolla en la Plaza de Bolívar, participan organizaciones de estudiantes, sindicatos, representantes de la comunidad lésbico-gay e incluso la Guardia Indígena. Le exigen la permanencia del alcalde en el poder, en tanto Gustavo Petro invitó a los habitantes de la capital colombiana a participar en la manifestación convocada para esta tarde. Que se desarrollen en extrema paz y tranquilidad. Es un riesgo que ocurre en cualquier lugar del mundo y del país, por eso queremos que los mismos participantes tengan control y neutralicen cualquier intento de acción violenta.